Muy buenos días, feliz domingo a todos. Hoy es 18 de septiembre, se nos acaba el verano, empieza el otoño, a ver si llueve de una vez y hoy vengo cargado de un montón de cosas porque he tomado ya la determinación. Empieza la época creativa para mí, que es desde octubre hasta mayo-junio, entonces ya sé lo que voy a hacer hasta que tenga el taller acabado, voy a pintar aquí arriba, voy a invadir toda esa pared de obras en proceso, algunas las estamparé, otras no, pero bueno, empezamos. ¡Dentro intro! Te damos la bienvenida a Valdomero Caballero, el videopodcast del artista Juanjo Ortubia. Es posible que todavía no hayas oído hablar de él, pero seguro que en un futuro oirás hablar y mucho. Sus proyectos artísticos van desde el terror hasta la comedia, y los plasma en grabados y xilografías que están en constante evolución. Esperamos que disfrutes de este episodio. No olvides suscribirte en la plataforma donde lo estés consumiendo. Bueno, os habéis quedado flipados con la intro que he hecho, ¿eh? Bueno, aquí Juanjo Ortubia, como decía, la intro, artista, empresario, emprendedor y superviviente. Así me definiría yo. Ahí tenemos las obras de todos los días, que esta semana no las he cambiado. Y bueno, pues estoy empezando a recopilar todo el material que tengo aquí, porque hoy tengo una cosa muy guapa, que vamos a ver en la segunda parte de este stream, ¿vale? La primera voy a hacer una serie de reflexiones, de pensamientos, de cosas que han acontecido en el taller esta semana. Y luego vamos a hacer una lista de la compra, de cosillas, y vamos a revisar dos tiendas, las cuales son mis dos tiendas favoritas que tengo, las que compro online. Entonces en Bilbao teníamos Amasté, que era uno de mis sitios favoritos, pero bueno, cambió su forma de negocio. Ahora solo se le dedica a enmarcar y a exponer, ¿vale? Entonces ya me quedé sin poder comprar material que compraba allí. Bueno, no pasa nada. Entonces hay dos tiendas, perdón, una es Arte Miranda y otra es Tottenart, ¿vale? Visitaremos las dos y haremos una comparativa más o menos de precios, qué precios tiene uno, qué precios tiene otro. Y iremos formando una pequeña lista de la compra, porque necesito rodillos, necesito pintura, necesito tinta, necesito papel, sobre todo cuadernos para los bocetos, necesito un montón de cosas, ¿vale? Y cosas que vea chulas, interesantes, pues las veremos. Creo que va a estar muy entretenido, muy guay, todo esto. Habéis visto que he puesto una intro, ha sido flipante y todo. Esta semana he tenido una visita especial, ¿vale? Una prueba piloto, podemos llamar, porque ha venido un amigo con sus dos hijos a ver el taller, que nunca había visto un taller ni un tórculo o tubérculo, como lo llama él. Nunca habían visto uno y no sabían cómo iba esto de estampar, el proceso y todo. Y bueno, yo les propuse que vendrían, les iba a dejar unas maderas, les iba a dejar una serie de cosas, de herramientas para que tallasen y disfrutasen de un par de horas de una clase de grabado. Y la verdad es que ha sido... Os voy a enseñar el resultado de la obra, ¿vale? Yo no colaboré en la estampa, sí que les estuve ayudando, asesorando, pues haciendo la labor un poquito de profesor, guiándoles un poquito. Pues usar las herramientas, cómo se usaban las herramientas, cómo se usaba la madera, formas de cortar, gubias, todo eso, la explicación teórica. Y luego ellos fueron creando, haciendo sus creaciones y luego ya les preparé las tintas, entintaron las matrices. Y yo ya se las puse en el tórculo y ellos dieron a la manivela. También bajó mi hijo, ¿vale? Porque le gusta mucho socializar y le gusta, como ya sabe un poquito, pues bueno, era mi ayudante con los otros niños. Porque es más fácil entre niños, es más fácil que hablen y que se entiendan. ¿Vale? Hicieron esta, ¿vale? Esta era una silografía que yo ya tenía preparada, la de frágil. Y, pues bueno, uno hizo esta, el mayor hizo esta silografía de aquí, uno de los niños hizo esto, mi hijo hizo esta de aquí y otro de los niños hizo la azul, esta de aquí. Y aquí están las obras firmadas por cada uno de los otros que contribuimos. Es una edición de cuatro ejemplares. Y, oye, la verdad es que fue muy divertido. Todos acabaron contentos, yo también acabé contento. Los niños, mi hijo se lo pasó súper bien, echamos unas risas. ¿Qué más se puede pedir? La verdad, ¿qué más se puede pedir? Fue súper divertido. Y, bueno, la verdad es que me volvió como a motivar un poquito. Y, nada, fue súper entretenido. Fueron dos horas que se nos pasaron así y cada uno se llevó su obra a casa. Entonces, lo cual me hace plantearme si dar clases o dar una especie de introducción a la silografía o a las técnicas aditivas, que es lo que más me gusta a mí, y traer que venga un padre con su hijo o con alguien. Pero muy pequeño. No algo continuado en el tiempo. Yo te hago una pequeña introducción para lo que sería una introducción en el mundo del grabado. Y, oye, luego ya hay muchos talleres, hay muchos sitios donde puedes ir o puedes empezar a desarrollar en casa. No tengo tiempo para mantener esto en el tiempo. O sea, es para darte todos los viernes o todos los sábados una clase. No, no es el fin de este taller. Pero, oye, me hace plantearme, es que yo siempre veo el negocio. Mi amigo Orca dice que el negocio, siempre estoy viendo el negocio por ahí. Entonces, me hace plantearme si, oye, vienes aquí. No sé, sería cuestión de poner un precio. Venís aquí dos, tres personas. Os hago una pequeña introducción. Preparamos una matriz de técnicas adictivas sobre un tetrabric o rayamos un tetrabric. Hacemos no sé qué. Todo, pues yo que sé, igual dos, tres horas. Algo puntual. Pues, oye, hablamos de una cierta cantidad, 150 euros o lo que sea. Y, oye, a lo mejor podría llegar a interesar. No sé. Sería cuestión de hacer un poquito y de tener un poquito más preparado el taller. ¿Vale? Bueno, esto lo hice el otro día porque tengo mucha confianza con los que vinieron. Son gente estupenda. Y, bueno, la verdad es que salió muy bien y estuvimos, yo estuve muy, muy contento. Muy contento, de verdad. Muy contento. Y, bueno, pues, el viernes también salí, ya espero que sea la anteúltima vez que salgo este año. No creo que salga la siguiente vez que salga. Creo que iré a, será una cena que hagamos de final de año. Los tres amigos que quedamos, los tres. Entonces, bueno. Pero, no sé, bebimos, no sé, 10 calimochos, 15 calimochos perfectamente. Un montón de chupitos de plata o plomo y... ¿Qué os voy a decir? Estaba hecho polvo ya. Hecho polvo, pero, madre mía. Entonces, hice a las tres y media de la mañana. Estaba muy feliz bailando una sesión Remember que había, que hacía la emisora local, ¿vale? Del pueblo donde vivo. Había, o sea, ellos me suelen ir a la tía. Preparo en la plaza una sesión local de los años 90, una sesión dance de los años 90. ¿Vale? Que es brutal. Que teníamos muchas ganas porque se dejó de hacer cuando desapareció la emisora. Y la verdad es que ha sido súper guay. O sea, máquina, música dance de los 90, cantaditas. O sea, estaba, yo estaba en el pleno limbo, en pleno apogeo, en plena eyaculación mental. Y alguien decidió que era el momento de marcharnos. O sea, pero ¿cómo decir? ¿Por qué nos vamos? Pues vete tú. Yo estaba muy feliz allí, dance, dance, bailando, pum, 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 dándolo todo y nos tuvimos que marchar. Nos fuimos. Eran las tres y media o así, cerca de las tres y media. Y fuimos a un bar. En ese bar había, no estaba, al parecer, no había mucha gente o no sé, algo pasó que no les gustaba ese bar. ¿Y qué pasó? Que hice una bomba de humo, eché así una bomba de humo, como los ninjas. He estado al lado de la parada de taxi y me cogí un taxi y me fui para mi casa a dormir. Afortunadamente no tuve resaca, cero resaca, un poco de dolor de cabeza, sí, pero cero resaca. Y la verdad es que está guay, está guay. O sea, a mí me gusta, pero tela. O sea, está guay, pero no tan guay. No tan guay. Al final tenemos 44 años, no estamos para salir todos los putos fines de semana. Salí hace tres semanas y también la pillamos buena. Entonces no creo que sea un buen ejemplo para los que vivimos en... Para los que tenemos hijos. Es plan, yo en mi casa no hay alcohol, entonces no me ven, no fumo tampoco. Bueno, pero no es algo que me guste repetir. La verdad es que estuve con mis amigos, me lo pasé muy, muy bien. Han salido unos vídeos cojonudos, unos short que hay por ahí de la fiesta. Como YouTube no me deja subir la música original, no he podido subiros el Flying Free, pues mala suerte. Hay otra musiquilla neutra de esa libre de derechos. ¿Qué vamos a hacer? Y luego, vale, para ir acabando este episodio del podcast, este episodio, voy a hablar, vamos a hablar de una cosilla que es el fútbol. Porque ha pasado una cosa muy curiosa. Los que me conocéis o los que no me conocéis, yo soy anti-fútbol. No me gusta el fútbol. O sea, no soy anti-fútbol. O sea, me da igual. Tú juegas a fútbol, pues vale oro por ti. Pero no me gusta. A mí no me gusta. Más allá porque me parece un deporte más o menos aburrido, no me parece, creo que está tan desvirtuado ahora mismo que no... Seguro que ahora me llueve mucho hate. Pero no me parece lo mejor para los niños. Siempre lo he sabido, ¿vale? Porque yo sufrí la discriminación. Cuando todo el mundo jugaba a fútbol de niño, yo cuando era niño. En el colegio todos jugaban a fútbol. Y a mí ya, como era malo, me discriminaron. O sea, el colegio, el equipo del colegio, el entrenador, fui un día a probar. Fui muy malo. Lo reconozco, fui malo. Pero, hombre, eso es un deporte escolar. Entonces ya me dijeron que no vendría más. Ni siquiera los entrenamientos. Me echaron. O sea, tú no puedes echar a un niño con ocho años. Decirle que es malo. O sea, tú vas a jugar a fútbol. Vas a un equipo escolar a jugar a fútbol. Porque te apetece aprender. Te apetece estar con tus amigos. No es del puto Atleti ni del puto Madrid. Yo entiendo que la gente que tenga que estar en Atleti o en el Madrid. Tiene que ser la mejor. Me parece de puta madre. Exígeles lo que quieras. Pero en el deporte escolar. En el equipo del pueblo. Pero, ¿de qué vas? Encima que hay que pagar en este pueblo 400 euros para que tu hijo juegue. Todo el puto año a fútbol. Para que tenga la ropa. Que tiene que tener pantalón, medias botas. La bolsa. Un cortavientos. Un anorak. Pero, ¿dónde van? Que es un equipo de barrio, tío. Que yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes. ¿Qué es esto? San Mamerto. Venga, no me toques los cojones. Y, bueno, pues así hablando con una madre, pues me decía esas cosas. Y luego me dijo que ya habían empezado las clases de fútbol y que habían repartido tres equipos. Los buenos, los menos buenos y los malos. O sea, ya empezamos, que es algo ya que me toca los cojones, con la discriminación. O sea, que, vuelvo a repetir, es un deporte escolar. Que los padres pagamos porque nuestros hijos estén allí. Que no es gratis. ¿Por qué hay que discriminar ya a los niños malos o menos habilidosos? O sea, eso yo creo que si un niño ya tiene problemas, a un niño al que tiene problemas de adaptación, o porque no tiene psicomotricidad, o porque lo que sea, ya le deja fuera del sistema, porque ¿de quién va a aprender? Si los buenos están en otra parte del campo de fútbol y estamos todos los malos, juntos, porque yo me considero malo, ¿cómo voy a aprender? ¿Cuál va a ser mi referente? ¿Quién me va a enseñar? ¿A quién me voy a fijar yo? ¿En otro más torpe que yo? Pues tendré que fijarme en los buenos. O sea, es que ya, esa discriminación ya me parece mal. O sea, me parece lamentabilísima. O sea, me, 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 me fui enfadado casi todo. O sea, porque, hostia, lo justo. Es que si hay niños para hacer tres equipos, pues los mezclas, haces un sorteo y sacas tres equipos. ¿Vale? Sacas tres equipos, tres equipos, niños mezclados. ¿Vale? Que no hace falta que sean ni buenos ni malos. Si otro pueblo hace, eso es lo que me gustaría que me hiciese, el equipo de mi pueblo. Si hay otro equipo que hace lo contrario, pues bueno, pues me parece muy bien. Ganar no es todo. Estamos metiendo a nuestros hijos, diciéndoles, no tenéis que ganar. Hay que, lo importante es participar, lo importante es llevarse bien con el rival, lo importante es darlo todo. Lo importante no sé qué, no, pero es darlo todo, pero los malos en un lado y los buenos en otro. ¿Vale? Vosotros lo dais todo, hay una esquinita, no molestéis. Estáis ahí, tenéis vuestro entrenador, pero los buenos aquí, ¿vale? Entonces, los que son muy buenos, ya se les sube el ego hasta aquí, que igual luego no saben hacer dos más dos. Y los que no son malos, los que no tienen la capacidad de jugar, vamos a decir, porque no creo que sean malos, esos niños ya no tienen responsabilidad, no tienen nada, no se les exige nada, que vayan a entrenar, que los viejos aporten 400 pavos y se acabó. Entonces, a mí me parece mal, mal. Entonces, yo a mi hijo no le llevo a fútbol. Puede hacer el deporte que quiera, como si juega golf, me da igual. Golf y pica, lo que sea, pero fútbol, mientras hay esas discriminaciones, no va a hacer. No va a hacer. Y, bueno, después de 15 minutillos, podemos dar por finalizado este episodio reivindicativo de Valdomero. Y, bueno, espero la semana que viene tener ya todo preparado, ¿vale? Para que veáis, porque haremos, grabaré, haremos lo mismo, grabaré el episodio y luego me pondré a trabajar ahí y dejaré el stream abierto para que se vea. O sea que, nada, el martes estrenamos en YouTube este episodio. Venga, que soy un toca cojones. ¡Chao, bambinos!